¡Hola, hola! Bueno, pues como ya los que me sigan sabréis, si saco vídeo, es porque Redita de las narices ha traído algo bueno. Así que estáis en lo cierto, ha traído algo bueno. Venga, vamos a echarle un ojo y esta vez es un arma. Y de hecho, un arma que es de un paquete que ya creo que han salido todas las armas de ese paquete. Así que por 24 horas, un diita, ya sabéis, os podéis hacer con la espada grande asesina hendida. Que pertenece al paquete de armas de hoja rota y no está mal, no está mal. Vamos a verla. Vamos a echarle un vistazo y lo que vamos a hacer es que... Aquí. Aquí está. La verdad es que está chulísima, está guapa, eh, amo. Todas las armas de este paquete son de este estilo, ¿vale? De que están rotas pero se mantienen ahí conectadas, ¿sabrá Dios cómo? Y luego la ventaja, dice así. Surgen fragmentos del suelo y causan daño de área con un remate ligero. El arma debe estar equipada en la mano principal para que se active la ventaja, ¿vale? Para que surjan los fragmentos, si no, no sale. Recuperación 10 segundos. Así que lo que vamos a hacer es que en la descripción de este vídeo voy a dejar el enlace a un vídeo review que hice del paquete entero, ¿vale? Con las cuatro armas, para que las veáis todas y veáis esta arma en concreto. Y podéis ver la ventaja en acción y así decidís si os gusta o no os gusta para comprarosla. Y no malgastar los ópalos, ¿vale? Si la veis en acción, si os llama la atención, ir al vídeo. Lo veis, la ventaja que tiene. Y si os gusta, pues os la pilláis. Que no, pues ahorrar ópalos. ¿Vale? Así que nada. Por mi parte es todo. Mañana es martes. Y a ver, se renueva la tienda y a ver qué trae, macho. Venga, hermanitos, hermanitas, sed muy buenos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!